Estaba cansado de que su esposa ya le criticara tanto sus defectos y que él es un coqueto y es un mujeriego. Que algunos fueron errores, soy causa y efecto, ¿no? O sea, soy un hombre que tiene errores. Sí, seguimos casados, yo creo que más adelantito vamos a enderezar ese asunto. Parece que ahora sí ya no tuvo perdón. A Arturo Penincho lo cacharon con las manos en la masa. Y por esta razón anunció que su separación es definitiva. Parece que el conocido galán de telenovelas nuevamente le puso el cuerno a su esposa Gaby Ortiz. Y ahora sí Gaby ya no estaba dispuesta a perdonarlo, por lo que ahora el divorcio está a la vuelta de la esquina. Esto mismo lo reveló el actor a través de una entrevista, como si nada pasara. Como si él dijera, pues ya ni modo, ya lo hice. Y esas son las consecuencias. Recordemos que cuando empezó toda la situación actual en prácticamente todo el planeta, en ese momento donde ninguno de nosotros podíamos salir de nuestras casas, Arturo Penincho estuvo en su rancho de Guanajuato, junto a varios miembros de su familia, incluida su consuegra, Shari Sid. En ese momento todo el mundo empezó a especular que entre ellos hubo algo bastante íntimo. Y es que a Shari se le señaló de pasearse en bikini frente a Arturo. Y que este como buen hombre no pudo aguantarse las ganas. Después de esto se habló de que Arturo estaba tratando de reconquistar a Gaby. Pero ahora, tras casi 39 años juntos, el divorcio es definitivo. Parece que los dos están de acuerdo en divorciarse ahora sí. Pero varios medios afirman en que Gaby Ortiz no se quedará con las manos vacías. Y vaya que le pedirá a Arturo Penincho una buena cantidad para llamar a esta separación algo justo. Arturo Penincho dio a conocer que de este año 2022, su divorcio no pasa. Únicamente queda repartir todo lo que ambos acumularon, mientras estuvieron en pareja. Pues con todos los años que Arturo Penincho tiene de actor, él sí ha logrado ganar una buena cantidad de dinero. Algo que Gaby Ortiz sabe a la perfección. Pero que Arturo no está dispuesto a soltar tan fácilmente. Él siempre se llamó a sí mismo el hombre trabajador. Mientras que Gaby fue la normal ama de casa. Por el momento no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Entre Arturo y Gaby Ortiz, ¿cuál habrá sido esa gota que derramó el vaso? Para que ahora ellos dos tomaran la decisión de divorciarse ahora sí. Y es que recordemos que durante una entrevista, Arturo Penincho dijo muy seguro que él sí se podía separar de Gaby, pero que jamás se iba a divorciar de la madre de sus hijos. Según Arturo Penincho, él y Gaby ya no viven juntos desde hace aproximadamente un mes. Pero aún no se sabe qué fue lo que pasó. Porque Arturo ni siquiera se esperó a estar con Gaby para dar a conocer la noticia. Y simplemente soltó la sopa a través de una pequeña entrevista. Por su parte, Gaby Ortiz utilizó sus redes sociales para asegurar que está más feliz que nunca. Ella mostró demasiada tranquilidad al asegurar que ahora sí su vida está completa. Y es que a través de su cuenta oficial, Gaby Ortiz escribió ¿Cómo no vivir en paz y armonía si estoy rodeada de amor? Lindo día para todos. Muchos medios de comunicación afirman que esta separación se debe a que Arturo Penincho le puso muchísimas veces el cuerno a Gaby. Todas esas, ella se las estuvo perdonando. Hasta que de repente ya no aguantó más. Y ahora sí le pusieron un punto final a su gran historia de amor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.